¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Y ya más nunca te vi y me quedé sorrisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Y ya más nunca te vi y me quedé sorrisiste Adiós, adiós corazón, adiós ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós ilusión Adiós